Charnaya ¿No? Pablo Él pide a la iglesia ¿Entiendes? ¿Entiendes? Apedemos un pino Todos los trabajos Estaban pegando un caldo de café Estos jóvenes Estos niños Cuatro campanitas de ellos Para los niños Para los niños No se me vaya todo bien Hay que vendecir la agua Y hay que tener un desfemado aquí A que cada uno lleva a los hundros Y que traiga otra vez Para que no haya confusiones Que traiga 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 Sobre esta obra De esta fuente Para que los suportamos Con Cristo de su muerte Por el bautismo Por Jesús Cristo Por Jesús Cristo Nuestro Señor Santa María Que murió Fue secultado Resucitó entre los muertos Y está sentado a la hecha del Padre En el Espíritu Santo En la santigreza católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Si creo Esta es nuestra fe Esta es la fe de iglesia Que lo diamos en profesar En Cristo Jesús Señor Amén Nos sentamos a la asamblea Por favor En la salvación T� Noviez Comenzamos a la asamblea Que traiga los dientes Que la ambulancia Los dientes Vicial Oya Planta Hola olanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, K Audio��� Recibilo en paz, caballos en la paleta, caballos en la paleta, del señores muriente. Gracias. 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 Recibir la luz de Cristo. Recibir la luz de Cristo. Gracias. Cuando ustedes padres y padres no se confían en aceptar esa luz, que cada hombre de iluminado por Cristo camine siempre como Hijo de la Luz y perseverando el papel, pueden salir con todos los santos para el encuentro del Señor. Amén. El Señor Jesús. Dijo a los hombres, los que en Cristo habéis sido bautizados, de Cristo habéis revestido todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy le damos los aplausos. Gracias.